Cerro de la Virgen de Guadalupe Sí, lo ve, sí, está bien, pero no entero Se le trajo ya, tiene como tres años, ahí no se va, no se va Si, lo ve, sí, lo ve, sí, lo ve Sí, lo ve, sí, te doy para donde entero, aquí en el Cerro de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de cali activo cerro de la bandera repitando el letrero 7 si lo ven a decirte de pronto entero desde el cerro de la virgen de guadalupe aquí en la ciudad de santegua de cali antiguo cerro la bandera y detrás está el cerro de los escobar por la vía por la vida guadalupe la vía sí que suena mejor eso que la bandera porque la bandera ni existe ya y fue una cuestión de la alcaldía ahí por después nos pasamos a subir acá esa vía esa es la avenida guadalupe es la avenida guadalupe se sirve decirte de pronto entero seguimos pues con esta hermosa panorámica del cerro de la virgen de guadalupe y ahí alemana annie y la norteamericana marie están con kevin repintando el letrero del cerro de la virgen de guadalupe este estilo es ir y te ve para donde la ruta turística por si lo ve repintando el letrero del cerro de la virgen de guadalupe y capacidades creativas en ruta que dice va enciénelo para que lo resalte no lo resalta y lo verás pero yo lo hago si como esta si? si esta bien no? en la piedra que ahi le voy a hacer yo a mozilo vea si? como esta si? 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 yo llego hasta donde sea jajajajaja donde toca ayer si por la mañana cuando lo esta subiendo si sube temprano y esta asi brisando de guatalupe tiene que ver con la virgen de guatalupe puede ser la virgen me aparecio te aparecio en la roca la oreja no? si que bien que estan ustedes aca si lo e si lo e yo amo a si lo e no el corazon esta ahi esta bien? si si muy bien perfecto ahora que dice subase ya seco el corazon seco? tocalo si si? no se trata o? para bordearlo con el rojo dale una si 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 no pero con ese solazo mira como esta el bonito no? si si tenemos esa cordillera muy bonita si me encanta bien verde bien bien empieza pues a llover aca en si lo e en el cerro de la virgen de guatalupe si lo e que es irte para el mundo entero si 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 ¡Suscríbete!